Si supieras que un dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti Piénsame si supieras que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni se quiertan mi parte nadie quiere consolarme en mi aflicción desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho de ese percante que has hecho de mi pobre corazón Al cotorro abandonado ya en el sol de la niña asomador lamentada como tu ando es a los dos y aquel perdido compañero que el mundo lo sensa no podía al ver mi solo el otro día también me dejó Música 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 Música